buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en el momento en el que estés viendo este vídeo bien en este vídeo particularmente venía a quería en principio comentarles un poquito acerca de un youtuber que yo conozco hace un tiempo o sea que yo no se lo conocí hace un año más o menos lo empecé a ver en seguramente en septiembre o si lo conocí más o menos en esa época septiembre del 2018 más o menos le empecé lo encontré y empecé a dar un poco más de atención prestar un poco más atención y el youtube en cuestión se llama guille gemi bien es un youtuber uruguayo extrañamente no tan extrañamente en realidad pero bueno es un youtube uruguayo que vive aquí en uruguay y tiene a día de hoy hoy 4 de agosto subí un vídeo un especial de sus 30.000 subs e es un youtuber que también habla de lo mismo que yo o de cosas parecidas a lo que yo hablo que se habla habla informática del punto de vista del gaming habla de dejarlo al viejo también o sea llegamos al caso del punto de vista de del contenido yo siento que es un contenido muy afín al mío bien porque particularmente no se centra únicamente hablar de hardware actual o sino que tiene y además porque tienen ciertos conocimientos bastante a un nivel bastante interesante me gusta mucho su contenido aunque yo digo debo reconocer que particularmente no soy la persona que sigo mucho este tipo de contenido no sigo mucho a otros youtubers que este tipo de contenido bien porque como la mayoría de veces el contenido que se hace en youtube de este tipo de cosas es de opinión es contenido de opinión y suele ser un poco sesgado también entonces yo particularmente para informarme prefiero informarme por noticias o prefiero informarme por o sea por ya digo por portales de noticias o por o investigar información pero no suelo mirar mucho contenido de de otros youtubers bien de vos digo así es mi así me informar las cosas sigo como seguir seguir realmente sigo muy pocos youtubers que hablen de esto mismo bien o sea lo que yo hablo sigo muy pocos youtubers algún vídeo puntual de algunos de ellos vídeos sea de últimamente he visto un youtuber chileno se llama el rincón steve y ese es lo suelo seguir bastante y está el este al señor guillermo 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 también lo sigo bastante pero eso particularmente es un son casos muy aislados otra que sigo también mucho también es una es una youtuber venezolana se llama yami ruiz también pero sacando esos tres yo por lo general ya digo no suelo mirar este tipo de contenido bien entonces pero bueno este señor particularmente de jermyn y particularmente es un youtuber que tiene poco tiempo en la plataforma realmente o sea empezó a subir vídeos en el año 2014 básicamente hace unos cuatro años cinco más o menos cinco años más o menos ya más o menos al mismo tiempo que yo bien si vamos al caso y porque si bien este canal no se está viendo ahora no está viendo este canal no está viendo este vídeo tiene tres años y poco de vida yo tenía un antes de éste ya tenía otro canal otro que llamaba un canal que llamaba pico tux que era donde hablaba así en sí mismo como yo hablaba de de linux hablaba de otras cosas no siempre mi contenido casi siempre están centrado en informática pero en diferentes ramas de la informática no por este caso también hablo suelo hablar de audio y este tipo de cosas no pero bueno en este caso lo interesante que me salió más o menos empezó más o menos al mismo tiempo que yo y bueno en base a lo bueno que yo veo es que en estos en este tiempo que sigo su contenido es que he visto muchos sus vídeos viejos o sea en o sea he visto vídeos de él de estos últimos cuatro años no básicamente y me gusta mucho su contenido y de verlo conocer que lo que particularmente más me gusta de su contenido es primero que nada o sea de él como youtuber es su constancia porque es una persona que sube un contenido o sea o sea habitualmente no sube cuatro cuatro vídeos o cinco vídeos por 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 semana pero sube cada cierto tiempo sube un contenido un contenido buena calidad trabaja muy bien lo que tiene que ver con la parte de los de los guiones bien debo reconocer que lo que es la parte del de la parte de la que él habla me gusta mucho su contenido bien entonces y siempre tiene temáticas interesantes bien entonces a mí siempre me resulta atractivo divertido su contenido a pesar de que ya le digo muchas veces también termina siendo un contenido de opinión no más allá de que yo o sea yo pienso que por más que muchas veces tiene una parte fundamentada una parte donde explica más o menos donde da un fundamento porque la mayoría a veces termina siendo contenido opinión bien pero particularmente es si bien de puedo decir que es crepo en algunas ideas algunos conceptos de crepo con él al fin y a cabo y acepto que está bien lo que está haciendo porque al fin y al cabo lo que está dando es su opinión su forma de ver las cosas bien y bueno realmente sería eso simplemente saludarlo y darle las felicitaciones por son 30.000 suscriptores y bueno no sé no yo soy un youtuber chiquito no tengo no tengo 30.000 suscriptores tengo 700 apenas pero bueno no sé si estás viendo este vídeo capaz que en algún momento no sé podríamos hacer una colaboración pero realmente es te voy a reconocer ya le digo particularmente que es tu contenido es muy poco es decir de de la gente que hace contenido similar al nuestro o sea en este caso de la gente que hace contenido similar al que yo hago y al que tú haces que es enfocado en 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 informática en informática o en videojuegos tu canal es un canal que me gusta mucho entonces por eso es que particularmente quería saludarte y quería darte felicitarte por eso por haber logrado algo que un canal de informática en uruguay tenga ese ese nivel de tenga ese nivel de exposición y tenga te puede llegar a tener eso pues ya tenemos 30 30 mil suscriptores un canal de informática bien en uruguay y que quizás no es algo tan típico no sea quizás aquí en uruguay los youtubers más conocidos siempre son de otro tipo de cosas no sea de bromas de no sé de música o de otras cosas y mucha gente la mayoría de gente no sabe que hay en uruguay hay hay gente hablando de informática hablando de videojuegos hablando de de hardware retro ese tipo de cosas o sea de hardware quizás no actual en uruguay y bueno particularmente es eso simplemente era eso un saludo suerte y que sigas así nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo